Durante estos primeros 365 días, hemos trabajado incansablemente a favor de los sancristobalenses. Se definieron los cinco ejes estratégicos de gobierno, consolidándonos como un municipio dinámico, brindando un trabajo ordenado, transparente y eficaz. Específicamente para desempeñar su encargo durante el periodo constitucional que comprende del año 2012 al año 2015. En San Cristóbal, ciudadanos y gobierno trabajamos juntos para mejorar nuestra ciudad. Cultura, turismo y desarrollo. Primer informe, Francisco José Martínez Pedrero, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas.